Internacional, México. Asesinan a sacerdote en Ciudad Fronteriza de México. El padre José Martín Guzmán Vega, párroco de Cristo Rey de la Paz, murió el 22 de agosto al ser apuñalado en el interior de la iglesia por un desconocido. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche, según informó la prensa local. Los vecinos escucharon los gritos del sacerdote y cuando llegaron a la parroquia lo encontraron ensangrentado a un lado de la puerta. Junto con el sacristán, que en el momento del ataque no se hallaba en la iglesia, subieron al padre Guzmán a un vehículo para llevarlo al hospital. En el camino se encontraron con paramédicos de protección civil que lo trasladaron al hospital general doctor Alfredo Pumarejo, donde falleció debido a las múltiples heridas. El asesinato del padre Guzmán Vega está en manos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En un comunicado el obispo de Matamoros, monseñor Eugenio Lira Rugarcía, manifestó su profundo dolor por el lamentable fallecimiento del presbítero José Martín Guzmán Vega. Expresamos nuestras condolencias a la familia Guzmán Vega y a la comunidad de la parroquia Cristo Rey de la Paz, ejido Santa de Laida, e invitamos a todos a unirnos en oración para pedir a Dios por el eterno descanso del padre Martín. Expreso.